Familias disfrutaron de la caravana lagunera navideña Santa Claus, recorrió Torreón, Gómez y Lerdo. Este miércoles tuvo lugar la tercera edición de la caravana lagunera navideña, que al igual que en años pasados, logró reunir a miles de familias de la región sobre las vialidades por las cuales transitó. Familias enteras salieron al Boulevard Miguel Alemán en Lerdo y Gómez Palacio, así como también al Boulevard Independencia de la ciudad de Torreón, para presenciar la caravana que estuvo conformada por más de 100 contingentes, que con carros alegóricos decorados en torno a la Navidad, brindaron alegría a los y las espectadoras. Hace 30 minutos. ¿Desde dónde vienes? Sí. Oye, ¿y qué esperas ver en la caravana? No, pues no sé, las limusinas. ¿Las limusinas? Sí. ¿Y otra cosa? El Santos. Oye, ¿ya le hiciste tu carretas un poco de soledad? No, ya no. ¿Ya no? No. Este desfile surgió en el 2021 en redes sociales, cuando la comunidad se organizó para llevar a cabo esta caravana, que es ahora toda una tradición en la comarca lagunera. Claro, una tradición familiar ya, por segundo año consecutivo. ¿Sí les gusta venir a ese momento? Sí, bastante, y aprovechar que no está haciendo tanto frío. La caravana lagunera navideña contó con la participación de shows infantiles, potargas, limusinas, personajes de caricaturas y un Santa Claus gigante que encabezó este desfile. Y fue así, como una vez más, la caravana navideña lagunera logró reunir a miles de familias con el único fin de contagiar el espíritu navideño en las calles de la comarca. Con imágenes de Milton Juárez. Informo para Telediario, Edna Juárez.